Tienes la cola larga, la boca sucia y las palos sucias, tú y América en tu bancada llenarse. Tienes la cola larga, la boca sucia y las palos sucias, tú y América en tu bancada llenarse. Miércoles 28 de septiembre del 2022 y están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno. No, esta sí es una senadora de adeberas, una senadora con unos pantalonsotes, una senadora que se faja y que vela por los intereses del pueblo mexicano, una senadora que no anda con medias tintas. Así es Lili Tellez, quien hoy se hizo viral por enfrentar, por humillar, por exhibir a unos de los senadores de Morena que están siendo señalados por tener vínculos, por tener nexos con el crimen organizado. Se lo dijo en su cara, no se lo mandó decir, le dijo en su cara tienes la cola larga, tienes las manos y la boca sucia. Tú y Américo Villarreal, quien por cierto acaba de ratificarse, acaba de hacerse oficial su triunfo allá en Tamaulipas. Américo Villarreal será el próximo gobernador de Tamaulipas, un gobernador de Morena, un gobernador que tiene nexos con el crimen organizado.